Siempre me paso en el estudio y si no es al lado tuyo, dime de que vale vivir No le hagas caso a los murmullos, tu eres mía y yo tuyo, no tengo mas nada que decir Me gustas tu, oh oh oh, cual es la pistola, no quiero revolver para que te encendimos DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tu Me gustas tu, oh oh oh, cual es la pistola, no quiero revolver para que te encendimos DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tu Que me apague las luces, lo que Drácula se introduce, mucho gusto baby perdona que me cruce Que la vi pasando y como que te noto perdida, la discoteca esta encendida, esto se hasta el otro día No quiero con vos ni problema, dejen la corte en los sistemas Hoy vamos a pasarla demasiado por encima, una botella fina y muchas ganas en la casa Porque Goku tanto arrima, dale pues, dale fuego, no te lo mames Pásalo, apaga el celo y yo no te llame, dile que esta noche tu andas como el insecto El de los record de 20 y los conciertos Me gustas tu, oh oh oh, cual es la pistola, no quiero revolver para que te encendimos DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tu Ok, no hay ninguna como tu, en la discoteca, no corre con cuento, no corre con feca, y estos tipos son unos tremendos teca, se te pegan con la cartera hueca, loud and mercy Oh no, el ratín llega, el que saca un tema y a las tres horas pega, el que entra a la discoteca y por el brillo lo sienta, el llave uno aunque tu novio lo niega Here we go baby, y métele como si te molesta, no me hagas preguntas que no tengo respuestas Nadie como yo, nadie que se parezca, anda con el príncipe hasta que amanezca Baby girl, come on Me gustas tu, oh oh oh, cual es la pistola, no quiero revolver para que te encendimos DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tu Me gustas tu, oh oh oh, cual es la pistola, no quiero revolver para que te encendimos DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tu Baby, tu sabes que no hay que romcarle estas alturas El príncipe, curva, rome, los tiempos, mueca White rain